Dos legisladores suecos han nominado a la activista climática adolescente Greta Thunberg para el Premio Nobel de la Paz 2020, a quien atribuyen haber despertado la conciencia de la juventud sobre el cambio climático. La joven de 17 años inició el movimiento Fridays for Future, seguido por miles de adolescentes, que contempla faltar a clases los viernes para protestar por la falta de acción hacia el cambio climático. Es, sin embargo, una de los más de 200 candidatos a recibir el Nobel de la Paz, premio para el que ya había sido postulada en 2019. Jens Holm y Hagen Sveneling, ambos miembros del Partido de la Izquierda de Suecia, dijeron que Thunberg ha trabajado duro para hacer que los políticos abran los ojos a las crisis climáticas y que la acción para reducir nuestras emisiones y cumplir con el Acuerdo de París también es fomentar la paz. Thunberg, de 17 años, ha alentado a los estudiantes a faltar a la escuela para unirse a las protestas que exigen una acción más rápida sobre el cambio climático, un movimiento que se ha extendido a todo el mundo.